El Vino Canta El Vino Canta mira la tierra y el mozo recorre el surco y el amo la carretera Con las primeras luces del alba el mozo deja la cama Con las primeras luces del alba el mozo deja la cama Al amo le duele el cuerpo, al mozo le duele el alma Saluda el mozo a la lluvia, el amo le da la espalda Lo puedes ver Llevando sobre sus hombros la tristeza Marchito su corazón y el sol sobre su cabeza Testigo de su pobreza El Vino Canta y el amo canta, el mozo se va a la siega El Vino Canta y el amo canta, el mozo se va a la siega El amo recorre el mundo, el mozo araña la tierra Y el mozo recorre el surco y el amo la carretera Pasó la siembra, pasó la siega, el mozo se va a la trilla Pasó la siembra, pasó la siega, el mozo se va a la trilla El amo recoge el trigo, el mozo trigo y neguilla Si el mozo marchó a su casa y el amo marchó a su villa Lo puedes ver Llevando sobre sus hombros la tristeza Marchito su corazón y el sol sobre su cabeza Testigo de su pobreza Lo puedes ver Llevando sobre sus hombros la tristeza Marchito su corazón y el sol sobre su cabeza Testigo de su pobreza Música 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 Música